¿Y? ¿Ahora qué vamos a hacer? Es mejor que nos vayamos. Nadie debe enterarse de esto. ¿Y qué hay con él? Todas ustedes tienen un lugar donde ir. Me quedaré aquí. ¿Cuánto tiempo lo mantendremos cautivo? El que haga falta será una lección. ¿De verdad crees que sea posible, Nefes? ¿Crees que aprenda algo? Oye, Merjan. Por favor, ya basta. ¿Por qué? No sé por lo que pasaste, pero créeme que puedo imaginarlo. Pero mi hermana estuvo inmovilizada y mi madre tuvo que mudarla durante meses. Mi hermana ni siquiera podía mover los dedos. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Que nos sentemos aquí y nos contemos los horrores que vivimos? ¿Eso proponen? Debemos calmarnos. Vayamos a casa. Y sigamos con nuestras vidas. Nadie pondrá su vida en peligro. Y eso te incluye. ¿Entendiste, Verac? Está bien. Sácate esa idea de la cabeza. Si lo matas, ¿crees que el infierno acabará? ¿Ah? Si acabas con una vida, vivirás en un tormento, aunque sea la vida de ese idiota. ¿Te sacrificarías? No lo merece. Lo vamos a dejar aquí y no discutiremos más. Dios, ¿qué clase de problema es este? Todo es mi culpa. Yo las metí en este lío. Asija, respira. Tranquilízate. Piensa en tu bebé. Nosotras somos víctimas de verdad. Y ahora él es nuestro. Asija, ¿estás bien? Sí, ya pasó. Ya es hora. Vamos a casa. Está bien, está bien. Despacio. ¿Qué pasó? ¿No van a darme de comer? Chicas, me muero de hambre. ¿Hay alguien ahí? No van a dejarme aquí, ¿verdad? ¿Y bien? Que alguien me responda. ¡Abre, Turcán! ¡Deprisa! ¡Abre! ¿Qué pasó ahora, Nasije? Habla, mujer. ¿Nasar está en su cuarto? Está ocupada. ¿Qué necesitas? ¡Papára, Monté! Necesito contarte algo. ¡Vamos, vamos! Dame paciencia para no lanzarle aceite hirviendo a esta mujer. Ven, ven. Siéntate junto a mí. Gracias, Nasije. Adivina, ¿qué pasó? No soy adivina, mujer. Algo raro está pasando. Fui a la casa del señor Vedat a cocinar. No se lo digas a nadie. Es que Turcán, mi esposo, no lo sabe. Lo estoy haciendo para ayudarlo. Bueno, cuando llegué a su casa, el guardia no me dejó entrar. Me dijo que Vedat no se encontraba en casa. Le pregunté por qué. Y dijo que se encontraba fuera de la ciudad. ¿Y? Es muy raro. Aunque sea un adulto, no puede desaparecer de un día para otro y sin aviso. Me estás matando, Nasije. Ten paciencia. Sospeché del guardia y llamé al señor Vedat. Y adivina qué pasó. No lo sé, Nasije. El teléfono sonó en la casa. Entonces ese hombre no te quiere ahí en su casa. Viniste a molestarme solo para decirme eso. ¿Qué hago a fiestas? ¿Para qué me llamaría a cocinarle si no me necesita? ¡Absurdo! No lo había pensado. Nazar no sabe cocinar. Ahora entiendo. El pobre hombre se muere de hambre. Oye, Turcán. ¿No le enseñaste a cocinar a tu hija? Debe aprender. Bueno, no importa. Como siempre, yo tengo la solución. Nefes puede preparar la comida para él. ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? Escúchame. Nefes comenzó a preparar pasteles. Mi marido la vio cuando se estaba tomando una foto para su negocio. ¿Por qué me importaría eso? Dime por qué. ¿Por qué razón? ¿Qué te pasa, Turcán? Estamos teniendo una conversación. Si sigues así, te pondrás vieja. ¿Y ya preparaste el té? ¿En qué momento iba a hacerlo? Está bien, está bien. Tráenos algo de té. Le pediré un pastel en el fés. Prepararé el té, pero no llames a nadie. Dijiste que no había pedidos, cuñada. Pero vine a verte para saber cómo va todo. Solo salimos para ir de compras, Murata. Veo que no compraron nada. Eh, estábamos buscando un local. ¿No para la venta? Pero podría haberlas acompañado. ¿Por qué no me avisaron? Tengo un amigo agente inmobiliario. Ve a descansar, Murat. No hay pedidos, de todos modos. Te llamaremos si necesitamos algo. Las llaves, las llaves. Aquí están. Bien, como quieran. Estaré aquí si me necesitan. No tengo nada que hacer, de todos modos. Ven aquí, Murat. Ve allá, Murat. Lleva estos pasteles, Murat. Estoy mucho más guapo que Leonardo DiCaprio. Pero no tengo su suerte. Ahí viene tu madre. Mi mamá está aquí. Bienvenida. Hola, Tahir. Nefes, nunca olvides que tus amigos te quieren. Eh, por supuesto. Claro. Toma asiento. Ven, lobito. ¿Hay algún problema? No. Todo está muy bien. Lo olvidaba. ¿Qué sucedió? ¿Cómo me olvidé de eso? No me lo recordaste. Tengo que comprar oro. Se trata de un encargo. Un amigo se va a casar. Juntamos dinero entre todos en la estación. Tengo el dinero que juntamos. Me preguntaron si podía comprar el regalo. Les dije que podía, pero me olvidé. No sé qué tengo en la cabeza. Entonces vamos ahora a comprar el oro. Lo siento mucho, chicos, pero no podremos ir al cine. Todavía. ¿Pero ustedes pueden ir? Por supuesto. En otro momento podemos ir todos juntos. Vamos, eso. Amigo, no te molestes. Nefes, hasta luego. Nos vemos. Juro que me volveré loca de la ira. Él no nos entregaría a la policía. Ustedes lo vieron. Nefes llamó a la policía, pero no dijo una palabra. Su orgullo no lo dejaría. Ese maníaco no puede admitir que fue secuestrado por cuatro mujeres. Aunque fuéramos nosotras a decirle a la policía, él lo negaría. Me enfurece mucho no poder hacer nada. Voy a perder la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué conseguimos con esto? Lo que hay que hacer es evidente. Merjan, no me gusta verte tan obsesionada. No te reconozco, querida. Siempre fuiste una niña muy tímida. Es como si fueras otra persona. Miras fijo. Da la impresión que tuviera sangre en los ojos. Siento miedo, mucho miedo. Así y ya basta. Solo yo sé por el tormento que pasé. Saque sus pensamientos estúpidos de tu cabeza. Nefes tiene razón. No nos ensuciaremos las manos con la sangre de ese maldito psicópata. Ya basta. Entonces, ¿qué propones? De acuerdo, terminemos con esto. Vamos a soltarlo y luego nos disculpamos. La próxima semana iremos al jardín satánico. La profesora lo dijo. ¿A dónde irán? Al jardín satánico. Botánico, capitán, botánico. Ajá. Qué bien. Es una buena idea. La profesora dijo que nuestros padres pueden ir. ¿Al paseo con ustedes? Así es. ¿Iremos al cine, papá? Gigi dijo, tu madre no se ve muy bien. Creo que tiene que descansar. Por favor, yo quiero ir. Está bien, veremos la película. Ay, pero ¿qué estoy haciendo? Primero voy a llamar a Sille. Quiero saber cómo va todo en el trabajo. Gigi, ven aquí. Déjame que te abrigue. ¿Cómo están? Aquí todo sigue igual. ¿Ah, Sille? Estoy muy preocupada. Desde anoche que no sé lo que hago. Me pesquearemos. Hemos llevado esto demasiado lejos. Siento que perdimos el control. Y además, Mer-Yan me tiene asustada. No sé qué decirte. Estoy en blanco. Te llamaré después. ¿Qué estás haciendo? Estoy con Gigi y Tahir. Antes hablaste de un pedido. Ay, a Sille. No podemos pensar en eso ahora. Ya tengo que irme. Quédate con el cambio. Gracias. ¿Y nos vamos? ¡Vamos! Veamos esa película. Veamos esa película. No. No. Muchas gracias, princesa Eso es estiércol Fue así como te enseñaron tus padres Eres una mentirosa Entonces Era mentira cuando llorabas por tu madre Solo intentabas sacarme de la casa Una gran actuación Creí en tus lágrimas como un tonto, princesa Extrañas a tu madre, ¿verdad? Estoy seguro de que ella también te extraña Qué pena Ha pasado mucho tiempo Escúchame Cuando las demás regresen Nazar Merdian No sé cómo lo harán, pero estoy seguro que intentarán matarme Pude verlo en sus ojos Pude ver el fuego del odio Y podrás mirar a los ojos a tu madre Si ensucias tus manos con mi muerte ¿Alguna vez lo pensaste? Te gustaría escuchar la voz de tu madre ¿Crees que puedes engañarme como a un niño? Mira Lo que tienes que hacer es bastante simple Debes traer Debes traer mi teléfono y la llamaré Es muy fácil Escucharás la voz de tu madre ¿Verdad? Pretendes que te deje solo, ¿verdad? Derax Soy tu prisionero ¿No ves dónde estoy? Mis manos y pies están atados Ni siquiera puedo comer por mí mismo ¿Dónde puedo ir en medio de la nada? Atado a una silla de ruedas Mira No debes matarme Eso es demasiado complicado Aunque apretar el gatillo es simple Toma un segundo apenas Quiero decir que sin efeso cualquiera de ustedes se descuida Podrían matarme fácilmente en solo cosa de segundos Te recomiendo que no olvides a tu madre Anda Ve por mi teléfono Y llamemos a tu madre De ese modo haré una buena acción antes de morir No creo en nada de lo que dices Pierdes tu tiempo Verac Escucha Lo único que debes hacer Es ir a mi casa Y decirle a los guardias Que yo te mandé Te darán mi teléfono Porque ellos son hombres de confianza Entonces cuando te lo den Lo traes aquí Y de ese modo Podrás hablar con tu linda madre Eso es todo Verac Yo no debo morir Las personas que cuidan a tu madre No saben quienes somos nosotros ¿Qué pasará con ella si muero? ¿Quién la va a cuidar entonces? ¿Lo pensaste? Vas a ir Tienes miedo Así que sé que vas a ir ¡Gracias! ¡Oh! ¡Pero qué sorpresa! ¿Qué haces por aquí, mellizo? Dijeron que no había pedido si me mandaron de vuelta. Qué extraño. Sé que algo anda mal. Eventualmente lo sabremos. ¿Y tú por qué te levantaste? Me aburrí de estar acostado todo el día, hermano. Estoy bien. Ah, a mí no me engañas. Yo creo que te aburriste porque Berak dejó su trabajo de enfermera. Ella está ocupada. Así es, está trabajando. Berak, Asiye y Nefes están en lo mismo. ¿Ah? No te pongas triste. Ahora que te sientes mejor, puedes comprar una moto igual que tu hermano Murat. Y así repartir los pedidos de las chicas. ¿Ah? Mellizos motorizados a la puerta. Está empezando a ser frío, ¿verdad, hermano? Sí, bajó la temperatura. Pronto empezará el calor. Entonces mejorará la pesca. Sí, es verdad, hermano. Mustafá, ¿no te gustaría sentarte? Aquí parado estoy bien. Tajir, ¿dónde está? Hace horas que no lo veo. ¿Qué hace aquí? Vedad quiere su teléfono. Llamaremos a mi madre. ¡Va a mi madre! No sé, hermano. Sí. Ernesto sí. No, no. Vamos a disfrutar de esto aquí. ¡Bien! ¡Bien! Sí. Por favor de comer Punktapia... Sé. Vamos a ver. Semil, ¿qué sucedió? ¿Por qué estás en casa tan temprano? ¿Qué? ¿Debería llegar a otra hora? No, solo estoy sorprendida Espero que no haya pasado nada malo No, ¿y las niñas? ¿No están en casa? Ellas fueron a comprar Llegarán en cualquier momento, no te preocupes Ese es tu trabajo, ¿por qué van ellas? Se los pedí, ¿solo a ti te pueden ayudar mis hijas? Vi algo en el centro Nefes empezó un negocio de comida Hay un folleto con su foto Lo sé, escuché algo La parábólica vino a contármelo hoy Entonces a la familia Kalele tampoco le ha ido bien Por eso la muchacha está vendiendo comida Bueno, eso se llama karma ¿Por qué dices eso? El muchacho te devolvió tus cajas Sí, es cierto Pero me devolvió lo que quedó De lo que su hermano arrojó al mar Iré a la cocina a prepararte un café Un café, eso verá bien Nazar, ven a casa ahora Mamá, ¿qué pasó? Tu padre llegó, preguntó por ustedes Le dije que fueron a comprar Ven ahora Está bien, mamá ¿Qué pasó? Papá está en casa Mamá dice que volvamos Dios mío, ¿cómo nos salvaremos de esta situación? Por favor, te pido, muéstranos el camino Vamos, hermana, es tarde ¿Qué haremos con Vedat? Dejémoslo allá solo Pero verá que está con él Entonces dile a ella que lo deje también Ya pensaremos qué hacer ¿Cómo están? Estábamos por salir Me voy No se vayan sin mí ¿Ali te trajo a casa? Así es Nazar, dile a Ali que nos dé un aventón Adiós, nos vemos después ¿Y ahora? ¿Qué está pasando aquí? ¿Así ya está trabajando? ¿Preparando la comida? No Es que no hubo pedidos Tenemos que repartir los folletos Para así poder tener pedidos Es que nos apresuramos demasiado Estoy seguro de que les irá bien ¿Tajir? Dime, Nefes No, no es nada Oye, está claro que te pasa algo Pero no me lo dices No En serio, no es nada Solo estoy cansada ¿Volverás con el señor Osman? No Yo no quiero volver con el abuelo Lupito Ya hablamos de eso, mi amor Sube al auto, mi muchacho Si yo no me acostumbro a esto ¿Qué queda para Yeyid? A mí tampoco me gusta Que el cielo nos proteja Gracias, Ali De nada, Asiye Hasta pronto, Ali Que descanses Nos vemos Verac Verac, ¿hay noticias? Así ya me comunicaré con mi madre ¿Qué estás diciendo, Verac? Parece que Deda tuvo mucho miedo de que lo matáramos Me pidió su teléfono para llamar a mi madre Está bien Ten mucho cuidado Sé precavida Ten cuidado Déjalo y sal de ahí ¿Me escuchaste? Sí, Asiye No te preocupes por mí ¡Giyid! ¡Lobito, espera! Espérame ¡Giyid! ¿Qué sucedió? Lo de siempre Lo separé de su padre Y le rompí el corazón No es culpa tuya ¿Asiye ya se fue? Tenía mucha prisa De pronto se marchó Asiye, ¿dónde estás? Las chicas se fueron a casa Yo tampoco sabía qué debía hacer Esta vez lo arruiné todo, Nefes Verá que está con Vedad Sí Acabo de hablar con ella Le dije que saliera de ahí Y que lo dejara solo No lo logramos, Nefes Nos faltó valor No podemos ser como él Vedad es cruel Y nosotras no Eso pasó Estás nerviosa La contraseña es 8328 Ve a los contactos Ella está registrada como mamá de Berak Se pondrá muy feliz Está sonando Dale mis saludos ¿Qué les pasó? ¿No les gustó la comida? Rechazar el alimento Es un pecado Toman, está sabroso Tú sabrás de pecados ¿Qué me dijiste? Nada, mamá Olvídalo Empezamos otra vez Si terminaste, ve a tu habitación, Balim Oye Si crees que tu madre es tonta Estás muy equivocado Ahora dímelo mirándome a la cara Dijo que usted sabe de pecados, mamá Yo se lo digo mirándola directamente a los ojos Sé el significado del pecado Y de buenas acciones Dudo que sepa sobre lo último Nefes está vendiendo comida Y lo hace de puerta en puerta Cuando tú trajiste a mi casa A esa mujer que tenía marido y un hijo Yo me callé Te callaste Parece que perdiste la memoria También se olvidó que esa buena muchacha Fue quien la llevó al hospital, mamá Mustafa Se supone que eres el hermano mayor ¿Cómo les permites Que le hablen de ese modo a tu madre? No los detendré, mamá ¿Qué les puedo decir a los que dicen la verdad? ¿Cuándo te vas a divorciar, Denefes? ¿Perdón? ¿Por qué razón lo haría? Se fue de casa Tomó su camino Ahora que también tiene un negocio Déjala que siga sola No creo que tenga que responder a sus preguntas Para mí ya fue suficiente Buen provecho No dijiste ni una sola palabra Y ahora das la espalda Y te vas como un cobarde, Mustafa No es justo Todos ustedes me han dado la espalda Y por mujeres malas que apenas conocen Lo siento, pero tú empezaste, mamá ¿Que yo empecé qué cosa? Fallándonos Dándole la espalda a sus hijos Son una vergüenza Su padre estaría avergonzado También sabes mucho de eso Entiendo Así que todos se unieron contra su madre Muy bonito Si aún nos inclinamos ante ti Es porque sigues siendo nuestra madre Hacemos lo que tenemos que hacer como tus hijos Pero lo hacemos por obligación No porque te tengamos respeto No hice lo que tenía que hacer como madre ¿Lo hizo madre? Nefes, la mujer a la que llamo mi esposa Está ausente Y si voy por las noches a visitar al niño Al que llamó mi hijo Y luego vengo a dormir aquí Es porque considero este lugar como mi hogar Es porque creo que este hogar Necesita mantenerse unido Quiero decir que no tenemos que hacer esto Murat, Fatih y yo No tenemos que hacer esto, mamá Pero no eres capaz de verlo Lo veo Puedo verlo claramente Veo muy bien como estos hombres Que llevé en mi vientre durante meses Se rebelan contra mí Si en el futuro Va a decir que si muere un día Nos vamos a arrepentir de estas palabras ¿Verdad, mamá? No se moleste Memorizaremos esas palabras No lo olvidaré No tienen que quedarse aquí Váyanse Muévanse Los tres Váyanse Fuera ¿A dónde van? Al muelle Después no lo sé Reunámonos por la mañana Y desayunemos juntos Está bien ¿A dónde vas, hermano? A respirar por ahí Ah bu sevdaluk Ah bu sevdaluk Yüreum dağılır Gözler olmalar Anlat Karadeniz Günahın yazılmaz Sevduğum dile düşer Düşer de yanmaz Bu benim senden Kaçıncı nefes ol Bu benim senden Kaçıncı ölüşüm söyle Meyizu Dime, hermano Nos echaron de la cama Sí Como a dos pelmazos ¿Y dónde vamos a dormir ahora? En la calle En la calle Hola, Tahir A ver, estoy aquí Ya bajo Me echaron Mi madre me hizo elegir No tengo a dónde ir Tienes una manta extra para mí Una vez más nos venció No pudimos hacerle daño Nos derrotó Me voy a volver loca, hermana Lo arruinamos Empezamos algo que no pudimos terminar Ahora él se va a vengar Atacará y nos tiene en sus manos Nos cuidaremos la una a la otra Después de sus golpes Seguirá maltratando Destruyendo Y haciendo lo que él quiera Y nos sentaremos a mirar Nos destruirá No debería darse No debería darse Ok, yo he Que te agregare No debería darse Ah, yo he Lo haría Te agregate No, no, no. ¿Te estás burlando de mí? No lo creo, sí que eres brillante. Soy inteligente, no me subestimes. Eres perfecto. Gracias, mellizo. ¿Sabes, hermano? El que despierte primero, prepara el té. ¿Está bien? Estoy seguro que esta bolsa de dormir no es la mía. Las nuestras se quedaron en casa. Lo siento. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De qué estás hablando, mujer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué? Merjan, no necesitas hacer nada de esto. Merjan. Es mejor que dejes esa cuerda. Es ridículo. Merjan, escúchame. A ambos sabemos que no lo harás. Merjan. Solo intentas asustarme. No te creo. Merjan, no lo hagas. No lo hagas. Basta. No puedes cometer homicidio. Te daré lo que quieras. Eres una buena persona. No puedes hacer esto. Hasta nunca, Vedat. Tu muerte servirá para que florezca un amor mucho más grande que el tuyo. Debes saber eso. Debes saber eso. Debes saber eso. También dejaré tranquila. También dejaré tranquila, Negr... Martian, me iré de estas tierras. Te lo suplico. No, no me maten. Por favor, no. Te lo ruego, no lo hagas. Tienes que escucharme. Te daré lo que pidas. Merjan, escúchame. Debemos hablar. Merjan. Te lo ruego que no lo hagas. Merjan. Merjan, por favor. Por favor, te lo pido. Merjan, te lo ruego. Merjan, consiérdame. Merjan, consiérdame. Merjan, consiérdame. Merjan, consiérdame. ¡Suscríbete al canal! ¿No respondió? Debe estar durmiendo. O tal vez está ocupada. Es una anciana. No escucha bien. Pero ahora tienes el número de tu madre, Verak. Creo que es momento de estrechar los lazos. Ahora puedes llamar a tu madre cuando tú quieras. ¿Sabes qué? Necesito pedirte un favor. Mi vejiga está reventando. Yo te di el número de teléfono de tu madre. ¿Puedes desatarme cinco minutos? ¿Necesito orinar? O lo haré en mis pantalones. No es necesario que hagamos una escena ridícula aquí, ¿verdad? Te lo pido. Debe haber un cuchillo por ahí para que me desates las manos. Solo por un momento. Pon el cuchillo en mi espalda. Déjame orinar. Y luego átame las manos de nuevo. Por favor. Voy a explotar. Gracias, princesa. Sonó el teléfono. Te engañé una vez más. Ven aquí conmigo. Princesa. Opa. Buenas noches, princesa. Buenas noches, princesa. Buenas noches, princesa. ¿Qué pasa? Ahora veremos quién es la afortunada Merjan Por favor, ten piedad de mí Lo merezco Pero aún así te pido misericordia, Merjan Merezco morir Pero por favor, no me mates Por favor, te juro que dejaré a Nazar en paz Te juro que también dejaré tranquila a Nefes Merjan No haces nada original Eres más tonta de lo que pensé Merjan, no puedes abandonarme Merjan Merjan ¡Haré lo que tú me pidas! Ven conmigo, princesa Princesa ¡Vamos! Haremos algo muy lindo juntos Ven aquí ¡Merjan! ¡Por favor, no me abandones! ¿En qué estaban pensando? ¿Ah? Debo confesarte que me decepcionó el poder femenino, Verac No son tan fuertes ¡Merjan! ¡Merjan, por favor, no me abandones! ¡No me dejes! ¡Tengo tanto miedo! ¡Merjan, te daré lo que quieras! ¡Lo que tú pidas! ¡Por favor, no me mates! ¡Dejaré estas tierras! ¡Haré todo lo que quieras, por favor! ¡Te suplico que me perdones! Esta historia tendrá un buen final ¡Merjan! Ella lo va a hacer Debes elegir bien a tus amigas, princesa Por cierto, el número no era de tu madre Era de un empleado Servirás por el bien del amor Consuélate con eso La primera será Verac Y tu turno también llegará Todas van a pagar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Moriré congelado! Me van a pagar por lo que me han hecho. ¡Mujeres tontas! ¿Quién se han creído que son? Especialmente tú, Nefes. Me llevaré a Jijit y te visitaremos en una fría celda. Vas a pudrirte en una sucia prisión durante años. Ya lo verás. Antes de verte viviendo con Tajir, prefiero verte en una prisión para siempre. No debiste ponerte en mi contra, Nefes. Hola, Nefes. Espero no haberte despertado. Bueno, no me importa si interrumpí tu lindo sueño. Voy a contarte una historia muy interesante. ¿Sabes lo que pasó? Merjan vino a verme para colgarme. ¡Es muy tonta! ¡Vino a colgarme! Así fue. Es verdad. Ella vino y amarró una cuerda a mi cuello. Y yo pensé, es tan débil que no tiene fuerza para colgarme. ¿Cómo lo hará para levantarme? ¿Quién diablos la ayudará? Pero entonces, amarró la cuerda al parachoques del auto y arrancó. ¿Puedes creerlo? Todo fue perfecto. No te preocupes. Yo me encuentro bien. Yo supe zafarme. En fin. Hay otra colgando en mi lugar. ¿Quieres saber quién? Adivínalo. ¿Será Asiye? ¿Será Berak? ¿Será Nazar? Claro, tú estás fuera de la lista. Mi amor. Nefes. Muy bien. Merjan. Merjan. Ten valor. Ojalá haya echado a andar el auto, señor. Que lo hayas hecho. Te lo pido. Te lo pido. Eso sería espectacular. Ellas me rataron para matarme. Pero Berak sintió compasión por mí. Y salvó mi vida. Por eso la asesinarán. Por ser tan estúpida. Merjan. Haz algo bueno. Por primera vez en tu vida. Por una vez sé útil. Por favor. Por favor, Fikret. Responde. Debes ayudarme. Por favor, amigo. Responde. Fikret. Fikret soy yo. Soy Vedat. Necesito que vengas por mí. No, amigo. Estoy bien. Bueno. Estoy en medio de la nada. No lo sé. Es un camino y no pasa ningún auto. Voy a compartirte la ubicación. Te lo agradezco. Te escucho, hermano. ¿Qué? No. ¿Hermana? No, no puedo ir. No lo creo. No. No, Dios mío. Hermana, ¿qué hiciste, por Dios? ¿Nasar? Murat, corre. Murat, corre. Mi hermana va a matar a Vedat. ¿De qué estás hablando, Nazar? Te lo ruego. Anda a la casa de la montaña. Mi hermana está allá y va a matar a Vedat. ¿Qué pasa, hermano? ¿Ahora qué? No entiendo nada, créeme. Creo que debemos ir a la casa de la montaña ahora mismo. ¿Por qué? Dijo algo de Merjani de Vedat también. Dijo que Merjani va a matar a Vedat. No tengo idea. Muévete. Muévete rápido. No entiendo nada. Vamos. Yo tampoco. Rápido, me guiso. Saldremos de esto si lo pensamos bien. Pero lo haremos sin lastimar a nadie. Cuando me dispararon, Tahir me llevó a una tumba en un ser. La tumba en la que enterró vivo a Vedat. Entonces le dije que al enterrar a Vedat también había enterrado su misericordia. ¿Dices que vamos a tener misericordia con quien nunca la tuvo con nadie? Merjani, no digo que seamos misericordiosas con ese hombre. Dijo que no perdamos nuestra humanidad. ¿Qué? No. ¡Gracias! ¡Gracias! Fatih, llama a Nazar para que nos informe. No sé lo que está pasando. Estaba muy alterada. Me pidió ayuda y luego me cortó. Ocupado. ¿Qué fue lo que te dijo, Nazar? Dijo algo de Merjan, que iba a matar a Vedat y que fuera a la casa de la montaña. No dijo nada más. ¿Y cómo lo va a matar? ¿Cómo voy a saberlo? Solo llámala otra vez. ¿Ocupado? Ay, señor. ¿Cómo que tomó el auto y salió? No entiendo. Así ya no quiero pensar lo peor, pero ella dijo que quería matarlo. ¿Y se llevó la pistola de tu padre? No. Es decir, no lo sé, aún lo reviso. Ve a revisar. Yo ya le avisé a Mustafa a Bancavino. Sí, está bien, iré a ver. Dios, a lo que digo. Mustafa, abuela, date prisa. Nefes, por favor, contesta. Nefes, por favor, contesta. Tajir. Vedat me llamó. Dijo que Merjan intentó matarlo. ¿Merjan? Así es, Merjan. Debes apresurarte. Sí, ya casi llego. Voy lo más rápido que puedo. ¿Dónde estás? ¿Qué es ese ruido? Yo también voy para allá. Tajir, rápido. ¿Vienes? ¿Pero cómo? Hasta nunca, Merjan. Tu muerte servirá para que florezca un amor mucho más grande que el tuyo. Debes saber eso. ¿Nos mancharemos las manos por él? ¿Ah? ¿Cómo pueden pensar en hacer algo? Les pregunto que sea cobarde esta hora. Está bien, destatémoslo. Y lo liberamos. Así nos estrangula con sus manos. La verdad es que muchas personas pueden pensar en hacer algo. No, no, no. La verdad es que sea cobarde esta hora. Sele suppose que sea cobarde esta hora. La verdad es que sea cobarde esta hora. No, no, no. ¿Lo myös se puede hacer algo que las vistas por él? La verdad es que sea cobarde esta hora. Cómo puede ser cobarde esta hora. La verdad es que sea cobarde esta hora. Pero nunca te da cuenta. ¡Merjan! ¡Saltad! ¡Abre la puerta! ¡Merjan! Quiero que bajes del auto ahora mismo. ¡Takir! Vedat me llamó. Dijo que Merjan intentó matarlo. ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¿Merjan? Dime, ¿te encuentras bien? Verak, respóndeme, Verak. ¡Verak! Por favor, abre los ojos. No puedes morir. Verak, no te vayas. Por favor, no le hagas esto a mi hermano. Abre los ojos. Reacciona, Verak. ¿Hermano? ¿Fate? Está desmayada. Verak, ¿puedes oírme, Verak? ¡Verak! ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué diablos pasa? Merja. Merja. Gracias a Dios. ¿Qué pasó aquí? Que alguien me diga qué está pasando, me volveré loco. ¿Ah? Pati. Hola, buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Dime tú cómo me veo. Diría que te ves terrible. A veces las apariencias engañan. Tráele una frazada para que se abrigue. Está temblando como un perro vagabundo. Tú nunca vas a aprender, ¿verdad? Solo me comporto libremente. Eso es evidente. ¿Y qué estabas haciendo en la carretera? Cuéntame. Digamos que perdí mi camino. ¿Te das cuenta que siempre te he indicado el camino y aún así te pierdes? Esas cosas pasan. Muchas gracias. Tráenos té, muchacho. Cuéntame qué sucede. Sucedió algo que me favorece mucho. Te aseguro que si lo hubiera planeado, no habría salido tan bien. Me tienes intrigado. Asiye. Merdian. Nazar. Verac. Y por supuesto, Nefes. Me raptaron y luego me amordazaron. El mundo está cambiando mucho, ¿no lo crees? Mujeres astutas. Debemos cuidarnos. Las mujeres se han vuelto impredecibles últimamente, pero es muy bueno para mí. ¿Qué es tan bueno? No entiendo. Tengo unas bajo la manga ahora. ¿Qué me beneficia? Las puedo mandar a la prisión si quisiera hacerlo. El rapto organizado es un delito. Puedo imaginar cómo sería. Chicas. Se ven tan lindas ahí dentro. Cada uno está donde se merece. Será mejor que se acostumbren. Ya hablé con mi abogado. La sentencia por secuestro es bastante larga. Lo siento. Son al menos cuatro años. Oh. Bueno. Hay más. Si se realiza en colectivo, además de forma organizada, se dobla la sentencia. Así que cuatro más cuatro. Hagan la suma. Pero miren el lado positivo. Piénsenlo. ¿Aquí pueden trabajar en la cafetería de la prisión? La primera sucursal de Nefes, exquisitez. Un poco dramático que sea en prisión, pero ¿qué se le puede hacer? Es la vida. Nunca me escuchaste. Te lo advertí tantas veces. Te lo dije. La casa siempre gana, querida. Nefes. No dejaré que mi hijo te vea en los días de visita. No sería justo. La prisión no es lugar para un niño. Entiéndelo. Puede causarle traumas irreversibles. Bueno, como su madre, supongo que entenderás mi deseo de proteger a nuestro hijo. Si pregunta por su mami, le diré que se fue de viaje. Le diré que su mami se fue a un país muy lejano a abrir un restaurante de comida turca con sus amigas. A lo mejor se enorgullice de ti. Les deseo suerte. ¿De verdad vas a denunciarlas a la policía? Puedo hacerlo. Estoy en todo mi derecho. Gracias por el té, amigo. Ya entré en calor. Tu cuerpo se recuperó. Solo con una taza de té. Así es. Estás decidido. Entonces vas a denunciar a las mujeres. Voy a esperar un poco. ¿Por qué? Quiero que la angustia las atormente. ¿Cuándo va a denunciarnos? ¿Qué diablos está planeando? Esas preguntas son más terribles que lo que intento hacer finalmente. Porque la incertidumbre te quita la tranquilidad y le hace mucho daño a tu alma. Vi un caso en la televisión sobre una mujer. Ella no sabía de su hijo hace 35 años. No sabía si estaba muerto o vivo. Pero finalmente le informan que su hijo había muerto. ¿Sabes qué fue lo que dijo? Recién ahora, luego de saber que mi hijo ha muerto, podré dormir una noche en paz. Esa madre finalmente tuvo paz. vivió tantos años sin tranquila esperando ese gran momento. Recién ahora podré dormir en paz. Eso dijo. Pareces muy optimista. ¿Las enviarás a prisión solo con una denuncia? Ajá. Con una sola denuncia. Tengo cámaras de seguridad en casa. Siempre están encendidas. De seguro las grabó cuando me secuestraron. Comprendo. Verak. ¿Estás bien? ¿Ah? Te llevaremos al hospital. Es lo mejor. No es necesario, Fatih. Estoy bien. Verak, mira, yo... No necesitas decir nada, Marillán. Esto no es culpa de nosotras. Hay un culpable. No solo Yesvedad. y se nos escapó otra vez. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué harían con él si no se escapaba? ¿Iban a colgarlo? Ustedes perdieron la cabeza. Nefes, ¿cómo pensaron en hacer algo así? Ella no ideó el plan Tajir. Es cierto. Fuimos nosotras. Nazar, Asiye, Verak y yo, por supuesto. ¿Y ahora dónde está ese maldito? Me dijo que me iba a dejar hablar con mi mamá por teléfono. Pidió ir al baño. Entonces lo desamarré y aprovechó para atacarme. Cuando desperté estaba en la silla y tenía una soga al cuello. Pero yo le puse la soga de edad. Y él amarró a Verak a la silla y le puso la soga al cuello mientras tú ibas al auto. Ahora las va a denunciar. No hará nada. No irá a la policía. Tuvo la oportunidad y no nos delató. Estás involucrada. Estás metida en esto, ¿sí o no, Nefes? Tajir, no lo sabía. Yo me enteré después. Te lo iba a decir. Pero no teníamos intención de matarlo. Yo sí. Pero no pude hacerlo. Quise matarlo. Pero él me hizo caer en una trampa. Caí en su juego como una idiota. No. Medad no dejará esto así, sin represalia. Debe estar pensando en su siguiente paso. Pronto lo sabremos. Ahora hablaré con la silla. Tengo unas preguntas que hacerle. Debe rendir un par de cuentas. En fin. Murat, ya vámonos. Tú lleva a Merjan. Déjala en su casa. Mañana será un nuevo día. Y después de descansar, hablaremos esto con detalles. Y debemos estar atentos a lo que pueda hacer Verdad, que seguro no será nada bueno. Vamos. Es demasiado tarde. Vamos. Verac, ¿estás bien? Sí, Fatih. Ponte esto. Vámonos. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Está todo aquí? Esta es la grabación en donde se lo llevan, señor. Sale Verac y también la señora Lazar. Y alguien más. Bien. ¿Y quién más? Doruk. El chico con el pelo largo. Ah. Encontramos la manzana podrida, ¿no? Siempre hay un traidor, ¿verdad? Puedes retirarte. Responde. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me respondías? Escucha con atención. Vas a copiar en un pendrive cada uno de los videos de anoche. Hazlo con mucha discreción. Cuando me sacan de la habitación, cuando me cargan, quiero ver quiénes estaban, cuántas personas estaban, cuántas mujeres. Los borro, señor. No, no los borres, idiota. Te dije que los copies. ¡Cópialos! Con órdenes, señor. Date prisa. ¡Cópialos! ¡Cópialos! Qué bonitos se ven todos en la imagen. Los tengo. Esta imagen es suficiente como para meterte en la prisión durante años. Muchísimos años. Muchísimos años. Muchísimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shh! ¿Qué sucedió? Están durmiendo. ¿Quién es? Mi papá con mi mamá. ¿Dónde están los demás? Dame paciencia. ¡Gracias! Buenos días, señora Asiye. Buenos días. Mamá, danos un minuto a solas. Tengo que hablar con mi esposa. ¿Me estás echando de mi cocina, hijo? ¿No tienes un cuarto para hablar? Ve allá, no tengo por qué moverme. Por Dios. Por favor, mamá, déjanos solos. Ven acá. Siéntate, por favor. Dime, Mustafa. No estás curiosa. No dijiste nada de lo de ayer. ¿Y tú tampoco me dijiste nada? Te lo contaré. Ayer me llevé una gran sorpresa. Dijiste que habían secuestrado a Vedat. Así es. Luego fui a la casa de la montaña. ¿Sabes lo que pasó allá? ¿Qué? Merjan fue a matar a Vedat. Debes estar preguntándote cómo fue que lo hizo. La muchacha le amarró una soga al cuello. Y luego la jaló fuerte. Con el auto. ¿Él murió? Sí. Él murió. Lo enterramos. Merjan quiso entregarse a la policía. Y en cualquier momento vendrán a buscarme a mí. Es lamentable. Estoy involucrado aunque yo lo quiera. Pudo haber sido de ese modo. ¿Y no fue así? No. No fue así. Afortunadamente llegamos a tiempo para evitarlo. Merjan quería matar al maldito. Le amarró una soga al cuello. Y amarró al otro extremo del auto para jalarlo. Pero de alguna manera Vedat escapó. Y Vedat estaba sentada en su lugar. No sé cómo cambiaron de lugar. Le amarró las manos y le amarró la soga al cuello. Merjan estuvo a punto de matar a Berak. Intentando asesinar a Vedat. ¿Qué es lo que pretendían, Asiye? ¿Se volvieron locas? ¿O querían divertirse? ¿Ah? Tú estás esperando a un hijo. A mi hijo. ¿Cómo pudiste secuestrarlo? ¿Cómo pudiste amordazarlo? Arriesgaste tu embarazo. Mustafa. Quería que él pagara de una vez todo lo que nos ha hecho. Ese bastardo nunca paga por nada. Siempre se lava sus manos. Solo quería castigarlo, Mustafa. Quería que... Quería que pagara y que sufriera como una rata miserable. Asiye. Parece que olvidaste que para que Vedat no le hiciera daño a ti y a mi hijo, yo le disparé a mi propio hermano. y aún así no lo maté. ¿Sabes por qué? ¿Quieres que te refresque la memoria? Porque no quería extrañar a mi hija, mi hijo, y a ti si llegaba a caer en la cárcel. ¿En qué estabas pensando, Asiye? ¿En qué pensabas cuando secuestraste a ese maldito? No. Ya pasó, cariño. Ya pasó. ¿Ahora qué sucederá? No será nada bueno. Vedat no va a dejar pasar este suceso. Buscará cómo castigarnos. Pronto lo sabremos. Oye, ven acá. Dígame, señor Vedat. Eres Doruk, ¿cierto? No. Así es, señor Vedat. Tráeme una taza de café. Enseguida, señor. Fuiste tú quien le dio mi teléfono a Berak. Así es, señor. Me dijo que usted lo quería. Por eso se lo entregué. Su café, señor. ¿Doruk? Sí, dígame, señor. No es nada. Retírate. Buenos días. Shh. Están durmiendo. Gigi nos pidió silencio. Su mamá y su papá están durmiendo. Así que estamos esperando. ¿Qué cosa? El desayuno, hija. ¿Cuándo desayunamos? Shh. Oh. ¿Cuándo desayunamos? No. Toca. ¡Vengan pájaros, vengan! ¡Vengan a comer! ¡Mi papá está aquí! ¡Vamos a desayunar todos juntos! El abuelo Osman me dijo que no todos los huevitos son pollitos. Los huevos que son para comer no son los de los pollitos, pero no sé cuáles son pollitos. Díganme para no comerme a sus hijos. ¿Este es un pollito? ¿Y este huevo? ¡Vengan! 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 Mamá, papá, abuelito Osman, mi tía Esma y este para Verac. Mamá, papá, abuelito Osman, mi tía Esma y este para Verac. Y uno para mí. ¿Vengan? Verac, dime, ¿te encuentras bien? Estoy bien, señor Osman. Ah, ¿puediste dormir un poco, cariño? Logré descansar. Estoy bien, no se preocupe. Hola, ¿cómo estás, Ali? Buenos días. Estoy en casa. Digo, estamos en casa. ¿Por qué no vienes? Gigi te está preparando el desayuno. Bueno, está haciendo el desayuno para sus padres, pero nosotros también comeremos. Dile que venga, hija. El tío Osman dice que vengas a desayunar. Está bien, adiós. ¿Qué te dijo? Que vendrá. Anda por aquí cerca. Ali es un chico muy afortunado. Podrá saborear el desayuno que está preparando este angelito. Buenos días. Buenos días. ¿Y Gigi? Despertó hace como una hora. Si pones atención, escucharás su voz abajo. ¿Dormiste bien? A pesar de todo lo que pasó, sí. No sé cómo es posible. Siempre me olvido de todo cuando... siento tu aroma. ¿Puedo pasar? Sí, hijo, adelante. Oigan, el desayuno está preparado. Yo lo hice. ¿Pueden bajar? Buenos días, muchacho. Buenos días. Me dijeron que estabas haciendo el desayuno, así que vine a probarlo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Necesitas ayuda en algo? No. Iré a saludar a tu padre, entonces. Está bien. Nos vemos adentro. Uf, necesitaré preparar otro huevo. Pueden hacer otro huevo, pero debe ser rápido. TAHIR, ¿qué haremos ahora? Vamos a esperar. mamá, papá, hijo, vamos enseguida. Vamos. Buenos días. Buenos días. Uy, qué rico. Buenos días. Siéntense, traeré la tetera. ¿Quieres que la traiga yo? ¿Te puedo ayudar? No, yo lo quiero hacer. Gracias, hijo. Oh, para mí no tanto, hijo mío. El té muy cargado me acelera el corazón, ¿sabes? Yo siempre tomo el té muy suave. Yo lo quiero muy cargado, muchacho. Mejor lo tomaré muy suave. De todas formas, siempre lo tomo fuerte en el trabajo. Gracias, hijo mío. Hoy te levantaste temprano. Hermano, casi pierdo a Berak. Sí. Afortunadamente no le pasó nada malo. Acompáñame, vamos a comer algo. Hermano, no te quedes aquí deprimido. ¿Crees que debería llamarla? No, hazlo después. Debe estar durmiendo. Primero vamos a comer algo. No tienes que llamarla, iremos a saludarla en persona. Está bien. Vamos. Es Mustafa. ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Está Tahir allá? No, aún no ha llegado. Ah, está bien. Oye, pon atención. Tengan cuidado. Vedat está demasiado callado. Lo sabemos, hermano. No sé en qué momento, pero estoy seguro de que atacará. Iremos a casa del señor Osman, llevaré a Balim y así que conmigo tú andas con fatiga. Nos encontramos allá, no las dejaré solas. Entren al auto, por favor. Deben prepararse. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que nos juntemos en casa del señor Osman y que Vedat puede estar planeando algo que fuéramos preparados. Bien. Oh, estoy satisfecho. Estaba todo delicioso. Hoy será un gran día. Compartieron con amor su comida conmigo. No pude comprar nada porque me vine rápido. Discúlpenme. Las visitas son buenas, mi muchacho, porque tú traes la suerte. Nosotros ponemos la comida y así disfrutamos de una hermosa velada. Mira, mi nieto querido. Preparó esta hermosa mesa para todos nosotros. Este es mi niño. Te felicito, hijo. Papá, cada día haré el desayuno para ti. Pero, por favor, no te vayas otra vez. Incluso estudiaré matemáticas. Por favor, papá. ¿Y? ¿Nefes? ¿Cómo va tu negocio? ¿Nefes es sotiqués? ¡Nefes es exquisites! Oh, me equivoqué. ¿Nefes es exquisites? Bueno, va creciendo. Me alegra escuchar eso. Bueno, estaba delicioso el desayuno. Hay un dicho muy conocido. Comida hecha, amistad deshecha. Bien, me retiro. Yo también debo irme. Yigit, gracias. Tu desayuno estaba delicioso. Te felicito. No me dará hambre en toda la mañana. A mí tampoco. La comida me llegó hasta acá. Vamos, los llevo en mi auto. Está bien. Disculpen, chicas. Les juro que yo lavaré los platos en la cena. Nos vamos, amigo. Nos vemos luego. ¿Tajías? Dígame, señor Osmán. Te doy la bienvenida. Ahora te voy a confiar. ¿Y a nuestro señor también? A mi hija y a mi nieto. Puede confiar en mí, no se preocupe. Ven aquí con tu padre. Asiye, ¿cómo estás? Eh, Nefes. Vamos para allá con Mustafa y mi hija. Está bien. ¿Ya se fue mi papá? Sí, se fue con Esma y Ali. No demoraré. Estaremos allá en diez minutos. ¿Tajira está contigo? Sí, aquí está. Nos vemos luego. Eh, Asiye viene. Con Mustafa y Balim. Oh, tenemos visitas. Vamos a trabajar, muchacho. Hay que despejar la mesa. Ayúdame. Tú lleva estos. No, no, no quiero eso. ¿Las chicas aún duermen? Las escuché hablar. Deben haber despertado. Que te vaya bien. Espero que tengas un buen día. ¿Aún está ahí? Parece que aún no ha salido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Asiye me escribió un mensaje. Me dijo que nos reuniéramos en casa del señor Osman. Mustafa quiere que estemos todos juntos. Supongo que tiene miedo de lo que Vedat pueda hacer. Todos tenemos miedo. Ojalá lo hubiera hecho, ojalá. Si lo hubieras hecho, hermana, verá que estaría muerta. Y Vedat seguiría vivo. Me pregunto qué hizo. ¿Cómo huyó? Él es como un gato. Tiene siete vidas. Ojalá un jabalí se lo haya comido y haya muerto. Pero de seguro el maldito está vivo. ¿Ahora le contará a papá? No lo sé. Lo arruinamos. Tanta mala suerte. No hay nada que podamos hacer, ¿o sí? Gracias, mujer. Adiós. Nos vemos luego. Cuídate. Que te vaya bien. ¿Cómo está, señor Semil? ¿Ya se va? Sí. Sí sale de mi camino, por supuesto. Ah, que le vaya bien. Será mejor que pase a ver a mi esposo. ¿Por qué? Le va a tomar una foto. ¿Y por qué? Es un nuevo negocio. Toma fotos a la gente con trajes antiguos. Se ven muy elegantes. Luego puede cambiar de... Hágase un lado, señora. Déjeme pasar. Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Turcán? Déjame pasar. Listo, caramelito. Ven acá. Ven, 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 ven. O si no, no calles. Yo abro la puerta. Muy bien, portero. Hola, bienvenidos. Gracias, gracias, mi muchacho. ¿Cómo estás, mi amor? Entremos. Hola, familia, ¿cómo están? Bienvenido. Bienvenida. Adelante, pasen. Gracias, querida. Tahir, hace mucho calor aquí. Aunque está agradable. Tahir, ¿te parece si vamos a hablar afuera? Veamos cómo podemos resolver esto. Ven conmigo. ¿Dónde está Fatir? La moto está en la casa de la montaña. Fue a buscarla. Escúchame, te quedarás vigilando la puerta. Está bien, hermano. Estás armado, ¿verdad? Bien, bien pensado, mellizo. Tahir, todo está muy tranquilo y no me gusta para nada. A mí tampoco, hermano. ¿Qué debemos hacer? ¿Esperar hasta que él dé el primer paso? ¿Qué tal si vamos a hacerle una visita? Ah, estamos pensando lo mismo. Vamos. Murat, tú no le digas a nadie o van a preocuparse, ¿sí? Está bien, hermano. Buena suerte. ¿Dime, el señor Simil está en problemas? No, está perfectamente. ¿Por qué? Se ve pálido, se ve muy débil. Incluso sentí pena por él. ¿Está enfermo? No, está mejor que nunca. ¿Qué tonterías dices? Se veía muy pálido. Sus ojos están amarillos. ¿En qué momento le viste los ojos? El hígado lo está mortificando. Que vaya el doctor. Nacille, ¿por qué siempre hablas mal de la gente? Yo no soy mala. Soy una mujer sincera. Solo dije lo que vi, amiga. Yo tenía un cuñado igual a él. ¿Y cómo es él? Un hombre bastante fuerte. Un día se puso pálido y murió enseguida. Tú te volviste loca. Qué mujer, por favor. No digo que le pase a él. Solo quise decírtelo para que lo tengas presente. Nacille, termina con eso. Ya deja el tema. Puede ser cirrosis. Dale al cachofa. Ella es la mejor amiga del hígado. Esta mujer. Ay, Nacille, estás completamente loca. Mamá, vamos a salir. Oye, Nazar, ¿no vas a saludarme? Hola, señora Nacille. Ay, ahí está Merjan. Maravillosa, maravillosa. Otra vez caminando, ¿eh? Gracias. Mamá, debemos irnos. Vaya. Escúchame. Te lo diré con mucho cariño. Si descuidas a tu esposo, lo perderás. Nunca estás en la casa, mujer. Siempre que te veo, estás acá. Él es un muchacho guapo. Bueno y rico. No estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero... Se puede ir con otra chica. Una cualquiera te lo va a quitar. Nazar, yo tengo prisa. Vamos. Turkan. No le abras la puerta cuando venga. Ella tiene que estar junto a su esposo. Oye, ¿quieres un nieto o no? Un, dos, tres. Gigi, mi amor. En tu cuarto estarán más cómodos. Vayan. Ya, Nacille. Hoy preparé el desayuno. Uy, mi niño hermoso está creciendo. Balin, mi amor, ¿trajiste tus lápices de colores? Podrían pintar, ¿sí, mi amor? Vayan. Mustafa se enojó mucho, ¿no? No tanto, pero tenía miedo. Bueno, sí se enojó, pero su miedo fue mayor. ¿Hay noticias de ese loco? Ojalá haya muerto congelado allá en la montaña. Se salvará de algún modo. Mustafa dice que hará algo contra nosotras. No salgan de la casa. Murat y Fatih estarán en la puerta. Por un momento lo tuvimos. ¿Y qué pasó? Nos tiene atrapadas. Nos tiene en sus manos. El miedo hacia él no se empequeñece. Y eso él lo sabe muy bien. Sabe lo que pensamos. ¿Nefes qué crees que haga? ¿Nos denunciará a la policía? No, no creo que lo haga. ¿Qué dirá? ¿Me raptaron cinco mujeres? ¿Con qué pruebas? ¿Dónde está la evidencia? ¿Y si tiene un buen sistema de seguridad? Tiene alarmas, pero no sé si cámaras. Debimos revisar. No lo pensamos. La casa de Estambul tenía cámaras. Esta debe tener. Entonces el guardia, Nazar y yo... ¿Sí, diga? Señorita Nazar, soy yo, Doruk. El que le ayudó a sacar al señor Vedad. Ah, perdóneme. No recordé su nombre. No, no se preocupe. Lo arruinamos todo. Se escapó. Ya lo sé. Me alegra que no haya hecho nada. El señor está en casa. Todo ha vuelto a la normalidad. La llamaba porque la señorita Verac, usted y yo, aparecemos en las cámaras. Pero las borré. Por eso la llamaba. Yo se lo agradezco, Doruk. Tenga cuidado. ¿Por qué razón nos ayudó la otra noche? Porque usted tiene razón. Adiós, señora. Nazar, ¿qué pasó? No es nada importante. Después te cuento. No es nada importante. Hola. ¿Sabes, Tajir? De verdad, me ofendes. Nos conocemos hace tanto tiempo. Tenemos tantas cosas en común. Pensé que éramos buenos compañeros, pero me equivoqué. No me llamas para saber cómo estoy. No te preocupas por tu amigo querido. No es justo. Siempre hablas demasiado y por lo general son solo tonterías, Vedad. Me ofendes, amigo. ¿Estás en tu casa? Aquí estoy. Anoche me resfríe y por eso estoy descansando. Hola. ¿Qué te dijo? Está en casa ese maniático. Así es. Ven a verme. Estoy ansioso. No. Qué bueno que vinieron. Bienvenida, Merjan. Dime, ¿cómo estás? Más o menos. ¿No me dirás una palabra? No. Tu padre no sabe nada, ¿verdad? Claro que lo sabe, nos dijo. No vuelvan a hacerlo y vayan a jugar con sus amigas. Está bien, solo preguntaba. No seas así conmigo. Oye, Murat. Dime, Nazar. Extrañaba hablarte así, frente a frente, mirándote a los ojos. Sé que no es el momento adecuado para decirlo, pero te extraño. Es porque me duele el corazón cuando estoy contigo. Disculpa, pero tengo que entrar. ¿Y los muchachos? Fueron donde ese psicópata. ¿Qué traes en la bolsa? Antes de venir, pasé a casa. Traje ropa para Tajir, para ti y para mí. Bien. ¿Y qué dijo mamá? Le brillaron los ojos cuando me vio, pero... Se enojó cuando le dije que tenía que irme. Es triste. Oh, pobre mamá. Es cerca como una mula. Dámelo. ¿Qué trajiste? Lo primero que encontré. ¿Y mi suéter azul? Te dije que es lo que encontré. No. 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 ¡Gracias! Es lo mejor, estoy mejor sola Está todo en silencio Esos muchachos nunca dejan de fanfarronear Yo me puedo sentar tranquila en mi casa ¡Gracias! ¡Gracias! Es el hombre que las ayudó. Doruk, ¿no? Sí, él llamó. Quería que supiéramos. Dios bendiga a ese chico tan bueno y servicial. Entonces, ¿no podrá ir a la policía? Chicas, gracias a Dios, estamos a salvo. ¿Y ahora qué haremos? ¿Reabrimos, no? Claro que sí. Reconstruiremos todo aquello que él destruyó. Sé que él seguirá destruyendo y nosotras volveremos a construir. Sí, entrené muy bien a mi cuñada. Eres muy valiente, Nefes. Sí, entrené muy bien a mi. ¡Gracias!